Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Uno de los temas más interesantes en las Sagradas Escrituras es el tema del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que Jesús vino a traer? Porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pero, ¿cuáles fueron las buenas nuevas que Jesús predicó, enseñó, y que como consecuencia todos tenemos que predicar ese Evangelio? Entonces, Jesús nos habló de muchas formas del Evangelio del Reino, que es el que Él predicó, pero utilizó ilustraciones muy especiales, particularmente las parábolas. Y yo quiero referirme a las parábolas del Reino, que hay muchas parábolas, hay más de 40 parábolas que Jesús utilizó, que aunque no mencionan siempre la palabra Reino, significa, tiene ese contexto. Así que son bastantes las parábolas. Yo he seleccionado unas pocas nada más, y seguro que en el camino voy a seguir hablando de ellas. Así que, el Señor dice en la parábola del Sembrador, que es la parábola que se inicia en el capítulo 13 de Mateo, dice que a través de esas parábolas, Jesús las utilizó para dar a conocer el misterio del Reino de Dios a sus discípulos, a los que le siguen. Muchos pueden oír y leer las parábolas, pero no las entienden, solamente las van a entender aquellos que son hijos de Dios, que son guiados por su Espíritu. Así que tengamos en cuenta ese principio. Por otro lado, en la parábola menciona cuatro tipos de terreno. No voy a leer la parábola, ustedes pueden leer el capítulo 13, verso 1 adelante. Y el primer tipo de terreno es la semilla que cae a la orilla del camino. Oye, es la persona que oye, pero no entiende. Muchas personas oyen la palabra, pero no la entienden. Digamos, es la persona religiosa, solo se preocupa por la ceremonia, no le interesa entender el mensaje, solamente va por cumplir una ceremonia, por cumplir un compromiso, una costumbre, algo por el estilo. Pero realmente eso no tiene importancia. El segundo tipo de terreno que menciona la Escritura es la tierra no arada, la tierra que está llena de pedregales. Dice que ese es el creyente que oye, la recibe con gozo, pero es de corta duración, porque no tiene raíz. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la persecución, por causa de la palabra, por causa de la fe, entonces él se aparta, él deja de caminar en el Señor. Y eso yo diría que es como el creyente, porque uno es el religioso, es el creyente, lo que hemos llamado creyente, sí, creen, oyen, saben, pero no están dispuestos a hacer frente a los que lo critican por su fe cristiana. Entonces, más bien, permite que su fe se seque. Yo diría que hoy hay más personas que han estado en la iglesia, fuera de la iglesia, que los que están dentro, porque es de corta duración. Muchas personas escucharon la palabra, pero no regresaron, no se interesan por ella, no quieren caminar, no quieren escuchar, no quieren leer, no quieren obedecer, simplemente se vuelven religiosos. Y algunos me dicen, pastor, pues lo que usted dice es muy bueno, pero es que yo tengo mi propia religión. No se trata de si tiene religión o no tiene, es si eres un discípulo del Señor o no eres discípulo. Esa es la palabra que cae entre pedregales. La tierra no está preparada y puede ser que algunos de los que me escuchan en esta hora están representando ese terreno. El tercer terreno que menciona la Escritura es la palabra que cae entre espinos. Primero, a la orilla del camino. Segundo, entre pedregales. Una tierra que no está arada, no está preparada para que la semilla penetre y entonces eche raíces y dé frutos. El tercer tipo de terreno que Jesús nos menciona que es interesante es la palabra o la semilla que cae entre espinos. Ese oye, y tal vez se entendió un poquitico, no mucho, pero entendió, pero el afán de este siglo, dice el mismo Señor Jesucristo, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida no le permiten dar fruto. Pero es que, permítame recordarle esto, Jesús dijo, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tiene que darse el fruto en nuestra vida, el fruto del reino. Por ejemplo, el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, dignidad, paciencia, templanza, fin. Son nueve los frutos del Espíritu que menciona ahí. O mejor, el fruto del amor tiene nuevas, varias ramificaciones. Y no dan fruto. Y como no dan fruto, tampoco comparten el Evangelio con nadie. Yo conozco muchos hermanos en la iglesia que son buenos evangélicos. Porque hay tres tipos, los religiosos, los creyentes y los evangélicos. Yo los difiero de los tres para poder entender y hacerlo comunicar. Esa persona, sí, la semilla cayó, se presentó un poco de raíz, pero las espinas lo ahogan y no permiten que dé fruto. Como digo, es esa persona que por los engaños, el afán de las riquezas y el engaño de la vida, les impiden que den fruto. Algunos tienen afán por ser ricos. Y por ser ricos, por tener plata, no quieren obedecer la palabra del Señor. Porque piensan que el éxito en la vida es tener una gran empresa, es tener una buena cuenta bancaria o algo por el estilo, que no es malo el que lo tenga. Bendito el Señor que lo sepa administrar. Como se le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta en alguna oportunidad, que ella llevaba a los enfermos y los tenía en su casa, a los leprosos y todos los cuidaba. Y alguien le dijo alguna vez, un periodista le dijo, madre Teresa, si usted no tiene éxito en lo que está haciendo, ¿no es una frustración para usted? Y ella le respondió esta palabra, Dios no me ha llamado a tener éxito, Dios me ha llamado a ser obediente, a mostrar el amor de Dios. Esa es la persona que representa aquí, que cae a la orilla, que cae entre espinos la palabra. Pero hay un cuarto terreno, que es la buena tierra. ¡Ay, cuánto anhelo que todos los que estamos esta noche aquí seamos buena tierra! Amable televidente, amable amigo que me escucha, hermano de la iglesia, del tabernáculo o de otra comunidad, al fin y al cabo somos la misma iglesia de Cristo, si eres redimido por la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto deseo que tú seas buena tierra? ¿Cuál es la característica de la buena tierra? Es uno que oye, que entiende y luego da fruto. Si no tiene esas tres características, entonces puede ser un buen religioso, puede ser un buen creyente, puede ser un buen evangélico, pero no es un discípulo. Ese es el fruto del discípulo. Uno que oye, entiende, da fruto. En esa vida, la palabra del Señor es sembrada en su corazón y no se avergüenza de ser un discípulo de Jesucristo y vive no para agradar a los vecinos ni para agradar a otras personas, vive para agradar al Señor completamente. Su vida está entregada a Jesucristo. Y yo te hago una pregunta, cuatro terrenos. Primero, la que cae a la orilla del camino es el religioso. Luego, el que cae en tierra no preparada, no arada. Ese es el creyente. Sí, cree, cree, pero no obedece. No se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y el tercer tipo de terreno es el del evangélico, que cae entre espinas y las espinas, que son los afanes de la vida, la ahogan la palabra. Pero el cuarto, que es el que Dios quiere, que tiene que oír, entender y dar fruto. Es decir, poner en práctica lo que Dios quiere. La pregunta final es, ¿qué tipo de terreno es tu vida? ¿Le permites orar? Queda con la reflexión. Señor Jesús, entrego en tus manos esta breve explicación de esa hermosa parábola, que el contenido de todo lo que he dicho está en la interpretación que tú diste de la palabra, Señor. Por eso, permítame decirle a los hermanos y a los amigos que me ven, que ojalá lleguen a ser discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amables televidentes, qué bueno estar con ustedes. Así que, hágase la pregunta, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿En qué terreno se sembró la palabra de Dios? Bendiciones. En casa, con el pastor Héctor Pardo.